En México, el 2% de los municipios, esto es 50, acaparan el 42% de los homicidios. El área metropolitana de Guadalajara tendrá a cinco municipios en esta lista que han reportado un repunte en la violencia. El Estado reforzará los operativos de seguridad, expresó el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer. La detención de líderes de grupos delictivos del crimen organizado generó que aumentaran los delitos del foro común en Jalisco, particularmente el homicidio, el robo a vehículos y el robo a transporte de carga pesada. En ese sentido, en esta estrategia nacional, de estos 50 municipios a Jalisco ubicaron cinco municipios de la zona metropolitana, que es el municipio de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Clajomulco. Decirles que hubo una reunión ya de trabajo y de coordinación. Es un operativo que estará coordinando el mando militar, es decir, la quinceava zona militar. La estrategia de seguridad se expandirá a las zonas limítrofes con Colima y Michoacán, con la operación de un mando único, para lo que ya se prepara el marco jurídico, agregó Almaguer Ramírez. Esto se hará en los próximos días, igual, con la responsabilidad de un mando federal que nos permita que los límites de los estados no sean un impedimento para que podamos lograr la persecución y en su momento la captura de los criminales que actúan en los límites de nuestros estados. En otros temas, el fiscal general de Jalisco informó que no se han presentado denuncias por presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. También refirió simpatía hacia la iniciativa surgida en el seno del Congreso local para regular el servicio de escoltas que proporciona el Estado y que actualmente son 110 elementos. Finalmente, puntualizó que continúan las investigaciones sobre el grado de participación de Sergio Curtis Schmid en el manejo del sistema penitenciario en el sexenio de Emilio González Márquez. El empresario, aprendido por personal de la Subprocuraduría Especializada en investigación de delincuencia organizada, presumiblemente era operador financiero de un cártel del narcotráfico y puente con empresarios y políticos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.